Palabra del Señor Palabra del Señor Palabra del Señor La Palabra de Dios que acabamos de escuchar nos centra especialmente a nosotros presbíteros nos centra en nuestra más profunda identidad y nos recuerda nuestra pertenencia El Evangelio y la primera lectura que escuchamos si lo acogemos y acogemos esta Palabra de Dios con humildad, con honestidad encontramos en ella el mejor antídoto para el peligro que tenemos de vivir nuestro sacerdocio de una manera distraída como si no supiéramos para qué nos ha elegido nos ha consagrado y nos ha enviado el Señor nosotros pertenecemos a la Palabra nuestro sacerdocio es para el servicio de la Palabra la Palabra Viva de Chacal que es Cristo nosotros nosotros hemos recibido el encargo de aceptar de encarnar en nosotros esa Palabra y luego de anunciarla de dedicarla a los demás es tan grande y tan grave este ministerio que podemos fijarnos en la primera lectura es tan grave este ministerio que nosotros mismos si no lo cumplimos si no lo asumimos con esa seriedad si lo asumimos de manera distraída podemos nosotros mismos implementar lo que Pablo señala como un peligro es posible que nosotros mismos acabemos predicando fantasías al pueblo de Dios imaginaciones nuestras cuestiones disputadas que muchas veces lo que producen en el ánimo de los fieles es confusión es desconcierto o lo que ya nos recordaba en la meditación anterior a la misa es posible que hagamos de la predicación una especie de catálogo a memorizar a retener o un catálogo de principios morales éticos que obligamos a cumplir aunque nosotros no nos cumplamos cuando no asumimos el ministerio de la palabra como estamos llamados a ser llamados a ser sin distracción hay el riesgo de que nosotros mismos nos acabemos por preditar a nosotros mismos por preditar nuestras ideas por preditar nuestras interpretaciones y acabemos por desnutrir desnutrir al pueblo de Dios por este alimento básico esencial en la vida cristiana de manera que la palabra nos centra en primer lugar en nosotros nos hace recordar nuestra más profunda identidad y nuestra pertenencia la palabra de Dios nos centra nos saca de las múltiples distracciones en las que podemos caer y parar no caer en la vivencia de nuestro ministerio de manera distraída necesitamos estar haciendo un constante discernimiento no es lo mismo mi palabra que la palabra de Dios necesitamos ante los sacramentos que administramos hacer un discernimiento que tengo entre manos que se me ha encomendado confeccionar para el pueblo de Dios cuando celebro la Eucaristía necesito discernir que la celebración de la Eucaristía es un acto totalmente distinto diverso a otros actos de mi día ministerial tengo que discernir que el misterio que celebro es el más grande misterio en el que el centro no soy yo el centro es el padre que nos regala a su hijo quien a su vez se entrega por nosotros y quien nos acumula nos hace uno con él por la fuerza de su espíritu para devolvernos al padre en una acción de gracias necesitamos para no distraernos y ocupar el centro el protagonismo que no nos corresponde en una celebración sacramental para humildad necesitamos discernir quien es el centro quien es el protagonista quien es el que actúa quien es el que nos da quien es el que nos acoge quien es el que nos ofrece quien es el que nos amplifica y haciendo este discernimiento no nos vamos a distraer no nos vamos a distraer vamos a vivir nuestro ministerio centrados centrados conscientes cual es nuestra identidad cual es nuestra más profunda identidad y de quien somos a quien pertenecemos este discernimiento para no vivir en distracción para no vivir fracturados en nuestra vida tiene que partir de una actividad que muchas veces nosotros los escogidos los consagrados y los enviados le damos como importancia tiene que partir de la oración solo en la oración podemos mantenernos en este discernimiento y en la vivencia de nuestra más profunda identidad y carácter solo en la oración podemos nosotros unificar los aspectos de nuestra vida que distraídos nos fracturan y nos dividen estoy seguro que vamos a acoger esta palabra que oportunamente se nos proclama en la celebración de nuestro encuentro sacerdotal fraternal de la provincia yo creo que esta vivencia de esta experiencia del encuentro con el inocente que nos ama que nos acoge que nos busca pero que nos salva nos va a hacer también a nosotros sensibles ante las realidades de los demás no podemos desconocer la situación difícil que estamos viviendo y que están viviendo tantos hermanos y hermanas que han sufrido pérdidas pérdidas graves en la vida de un padre de un esposo de un hijo de un hermano que son víctimas de la injusticia víctimas inocentes a las que no se les hace justicia y creo yo que nos sentiremos verdaderamente llamados a estar cerca del dolor de estos hermanos nuestros que han perdido por cualquier motivo un ser querido porque se los han alebrado porque se los han semestrado porque se los han mandado porque han acabado en una fosa común nuestra sensibilidad de pastores tiene que llevarnos a estar cerca a acompañar a invitar al resto de la comunidad a estar cerca a acompañar a orar a vivir la fraternidad con tantas familias que se han visto verdaderamente dañadas dañadas en su constitución como familias yo sé que vamos a acopiar esta palabra porque en el fondo Dios nos llamó como nos recordaba el padre desde el principio desde toda la eternidad e imprimió en nosotros una bondad de corazón no solo fuimos niños buenos queremos ser adultos buenos queremos vivir y proyectar esa bondad de Dios la que ha tenido para nosotros y que Dios quiere tener por medio de nosotros somos mediadores no creo yo que nosotros seamos causa de que otros pierdan su bondad creo que en el fondo llevamos esa bondad que no es nuestra crez de Dios para nosotros que Dios nos ha manifestado y nos manifiesta continuamente que esa bondad de Dios nosotros estamos llamados a vivirla a reflejarla a proyectarla de nuestras actitudes sentimientos estos comportamientos con los demás y en este momento de manera muy especial con aquellas familias que conocemos que ubicamos en nuestra parroquia en nuestras colonias en nuestros barrios en nuestras comunidades parroquiales que ubicamos y que sabemos que han perdido un ser querido y sienten la necesidad de experimentar la bondad y la cercanía de Dios en medio de un mundo tan violento tan injusto tan tremendamente injusto ¡Gracias!